Música Luego de haber abandonado nuestra universidad son pocos los momentos que tenemos para disfrutárnosla, gozárnosla y nuestra vigésima convención constituye un momento importante de reencuentro. Música Hola, somos la 33, nos vemos el próximo 12 de la tarde. Y nos vemos el próximo 12 de octubre para celebrar la vigésima convención nacional de egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira, señores. Y de paso celebremos juntos los 50 años de la asociación de egresados. Nos vemos. A celebrar. Música 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 Música